hola que tal como estan mis amigos de carlos pizarro el doctor del crédito bueno pues como pueden ver en esta noche vamos a entregar este vehículo hasta las puertas de la casa de uno de nuestros clientes así que si ya sabes si no puedes venir a la oficina nos podemos contactar por medio de la página del doctor del crédito por medio de whatsapp en este teléfono que te va a aparecer aquí y de esa manera vamos a agendar una cita telefónica por videollamada donde vamos a poder platicar este y vamos a ver todos los detalles acerca de la compra de tu vehículo me gustaría recordarte que no importa si no vives cerca de aquí o si llegaste tarde del trabajo etcétera vamos a ponerlo de acuerdo para que puedas manejar tu vehículo lo más pronto posible carlos pizarro está aquí para ayudarte ya sabes llámame y agendaremos una cita telefónica por videollamada ok donde vamos a platicar todos los detalles de tu nuevo vehículo ya lo tienes con nosotros Dios te bendiga y nos vemos pronto ув SUBELEZ 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 Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me unguesa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel, el bajo Súbelo el nivel, el bajo Que estamos encendidos en el carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Ok, bro